... Organizamos esta marcha porque la situación del desempleo en Cataluña... ...y en el punto del Estado es ya intolerable... ...es una envergadura que pasa todas las líneas rojas... ...creando una situación de emergencia social y política. El pasado dijous, centenas de personas participaron en la marcha contra el atur... ...la precariedad y por una renda garantida ciudadana... ...convocada por la Asamblea de Aturades de Sant Vicenç dels Horts... ...y la Coordinadora de Treballadores de Natur de Cataluña. La marcha va sortir a les 9 del matí de Sant Vicenç dels Horts... ...i va anar fent diverses parades al llarg del seu recorregut... ...com ara Sant Feliu, Cornellà o Can Batlló... ...on van ser rebudes per persones solidàries, col·lectius que treballen... ...per la justícia social, Cornellà sense fronteres... ...i per sectors laborals en lluita, com ara les treballadores de TV3... ...de Roca o de Telefònica, moltes de les quals es van unir a la marxa. Si tomamos medidas firmes, si participamos, si luchamos, lo conseguiremos. Coríntics i banquets, arroba en els diners. Estoy por los motivos de que llevo cuatro años parados, ¿vale? Muchos, ¿no? Y entonces pues hay que movilizarse y hacer todo lo que se pueda... ...contrar esta gentuza. Durant el camí, de gairebé 25 kilómetres de recorregut... ...les caminants van haver de fer front a fred, pluja i vent... ...fet que va fer d'aquesta marxa un autèntic exemple de dignitat. Finalment, la mobilització va arribar al Parlament... ...on es van reunir amb representants de les formacions polítiques... ...per tal de fer-los arribar a les seves reivindicacions. Disminució de la jornada laboral i repartició de la feina. A més, també es reivindiquen una renda ciutadana garantida... ...ja que, com denuncien, el 2013 el 70% de les persones... ...que es troben registrades a l'atur... ...hauran esgotat les prestacions per desocupació i altres subsidis. A Catalunya, actualment, hi ha prop de 900.000 persones a l'atur. Malgrat tot, el col·lectiu de persones aturades encara no està gaire organitzat. Com explica Maxi Calero, portavó de l'Assemblea d'Aturats de Sant Vicenç... ...la mobilització significa que, finalment, les persones sense feina... ...s'estan organitzant i estan completant el cercle de lluites... ...que han iniciat abans altres col·lectius, com ara l'educatiu, el sanitari... ...o els serveis socials. L'hemos entregado la carta de reivindicaciones... ...y hemos aprovechado también para plantearle un tema... ...de conflicto de los últimos días. Y es que, si habéis visto la pancarta de la marcha, el lema es... ...contra el paro, la precariedad y por una renta garantizada de la ciudadanía. En el momento de los parados decimos, queremos el derecho al trabajo... ...pumero queremos el trabajo, pero si no nos dais trabajo, que es vuestra responsabilidad... ...constitucional, tenéis al menos que ofrecer una alternativa... ...y es que la gente tiene derecho a vivir. ...y en Cataluña hay el artículo 24... ...está el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía... ...que establece el derecho a una renta garantizada a la ciudadanía... ...para que la gente pueda cubrir sus necesidades básicas. ...pero también les hemos dado el mensaje de nuestra voluntad... ...y que si, por ejemplo, en el caso de la ILP, como ejemplo... ...se bloquease, nosotros estamos dispuestos... ...a seguir para adelante, ante un hecho que consideraríamos muy grave... ...antidemocráticamente, nosotros en ese caso... ...pues emplearemos la actitud de la desobediencia civil... ...ante un hecho o ante una actitud antidemocrática... ...y por tanto, que cada uno saque sus conclusiones. El continuo gotejo de movimientos socials i acciones... ...tut desaterme diàriament millora la coordinació entre lluites... ...i la seva visibilització social. Al mateix temps que tant els mitjans, els polítics... ...o aquella part social que encara no ha decidit posicionar-se... ...normalitzen les accions i continuen sense voler... ...acceptar que la gent n'està farta... ...i que tard o d'hora empatiran les conseqüències. Gràcies. 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 Gràcies.